En la sesión del Consejo Municipal de este martes se contó con la participación de las entidades que tienen que ver con el anhelado arreglo de la calle 14 entre carreras 23 a la 27 del barrio San José. Por una parte se hizo presente Autopista de los Llanos, representada por el ingeniero Wilder Vélez Vasco, director de mantenimiento, quienes son los encargados de dar la licencia para que de esa pueda intervenir la avenida 23. Para conocer el estado en el que se encuentra el permiso de intervención de la vía concesionada en la carrera 23 con calle 14, que es un cruce Radmin que se va a realizar, el cruce Radmin es un sistema de tonelación, de perforación que se hace sin intervenir abiertamente la vía. Y la Agencia Nacional de Infraestructura, a través de una resolución, otorgó ya el permiso el 14 de enero de este año. Es decir, que una vez se suscriba el acta de inicio, previo a aprobación de las pólizas de garantía, digamos que de la resolución con la que se otorga el permiso, tendrán ellos, se suscribirá el acta de inicio y tendrán 30 días para intervenir. El ingeniero Gonzalo Hernández, director operativo de DESA, confirma en qué parte contractual se encuentra el proceso para solucionar el problema de alcantarillado en el sector. Ya la obtuvimos el día 16 de enero, estamos en proceso de sacar las pólizas y entregarlas para su aprobación. Alterno a esta gran noticia para los acasireños, el secretario de Infraestructura Municipal, ingeniero Jimmy Andrés Torres, manifiesta su preocupación por otras dos cosas. Obras, que anuncia EDESA, en las cuales haría recuperación de redes de alcantarillado. Es preocupante respecto al balance que realiza la empresa de servicios públicos del departamento, de los nuevos proyectos de inversión que se van a iniciar, van a iniciar su ejecución, como es la intervención de la calle 15, entre la carrera 23 y la carrera 17, 16, como es la diagonal 15, desde el hospital hasta llegar a la carrera 19. Son dos ejes viales principales para la movilidad, para el comercio del municipio de Acacias. La preocupación manifestada por el funcionario municipal no es en vano, conociendo la experiencia que se ha tenido con EDESA, en la cual ellos hacen su cambio de tuberías, pero no reparan la carpeta asfáltica. Los de Opinión TV, imagen de Acacias.